De mirada sincera, ojos impactantes de color azul como el cielo de nuestra Medellín, su pelo largo amarillo que brilla con el sol que la acompaña durante sus recorridos por las montañas de nuestra región, son en gran parte el rasgo característico principal que la hacen reconocible al común de las personas por los diferentes lugares que pedalea, dejando una muestra de sus victorias y derrotas que siguen siendo recordadas y avaladas con el cariño de la gente. Para esta gran competidora su familia siempre ha sido una prioridad, aunque como ella misma lo expresa, no los pudo acompañar en muchos paseos y navidades, pues las válidas y largos periodos de preparación le quitaron muchas horas y meses de su vida. Sin embargo, esto no significa para ella motivo de tristeza, al contrario, sabe que siempre su familia la pensaba y la apoyaba desde donde estuviera. Y si de algo estaba segura, es que en algún momento llegaría el tiempo para estar con ellos. Lo que efectivamente fue así, después de tantas carreras y momentos inolvidables, ya comparte sus horas con sus seres queridos y amigos. No he podido tener una satisfacción más grande con una hijita que toda la vida ha estado pendiente de nosotros en la casa. Ha sido una referente porque es la mayor de todas las hijas y su cariño y su carisma con el resto de las personas de la familia ha sido siempre, 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 sin una sola falla, lo más importante que hemos tenido en la casa. María Luisa Calle es una mujer tranquila, alegre, de metas claras y de un amor incansable por los animales. Vive con cuatro gatos y tres caballos en su casa. Estos seres sintientes son la razón de ser de esta deportista paisa de larga trayectoria. Nació el 30 de octubre de 1968 en Medellín, donde su vida ha trascendido desde sus principios de la vida, aunque en un tiempo con su familia estuvo en el municipio de Envigado y luego se mudaron al oriente de Antioquia, lugar donde pueden entrenar más horas y estar en escenarios más tranquilos, según cuentan. Estudió primaria en el Colegio Pinares y en Jesús María terminó su bachillerato. La formación superior con el Programa de Administración de Empresas Agropecuarias fue cursada en la Universidad de La Salle. Es de padres separados y madre inglesa. María Luisa desde pequeña, gracias a su papá, le gustaba montar en bicicleta, pero nunca se imaginó que llegaría a obtener grandes victorias. Al graduarse trabajó un año en administración, pero definitivamente no fue lo suyo. Y empezó a hacer ciclomontañismo, un deporte que no alcanzó a llenarla y además no disfrutaba por su rudeza. Razón para decidirse por la ruta. Empezamos en el 98, en enero que hacíamos la preparación física, en el estadio fuimos, el primer día, durísimo. Yo llegué a la casa y yo, ay no, yo no voy a ser capaz con esto. Y yo, bueno, sigamos. Y el, no, mundial, yo no sé, copa del mundo, olímpicos. Y yo, pues como que, pues yo aquí en todo terreno, corría a nacionales, copas chiquitas, pero nada así como mundial ni nada. Entonces yo dije, pues sí, entonces empecé, empecé y me fue a ir bien. Pues yo sufriendo horrible en los entrenos, durísimo, las pesas, me ponía a hacer piques también para trabajar el corazón. Y yo, bueno, muerta en esa preparación física y después llegamos a la primera copa del mundo, hice récord nacional, bajé como 12 segundos el récord que hacía mucho, no se bajaba, estaba en cuatro minutos. Tiempo después empezó con su entrenador y este fue quien la hizo creer en sus grandes capacidades y las llevó a lograr todos los triunfos jamás imaginados. Uno de los más grandes logros fue la medalla de bronce que ganó en Atenas 2004. Sin embargo, días después dio positivo en el control de dopaje. Tras tomar una pastilla para el dolor de cabeza, le tocó devolver su medalla. Afortunadamente se demostró su inocencia y fue devuelta su medalla. Las equivocaciones en su vida la hacían pensar y la ayudaban a superarse cada vez más, dar más de lo que uno cree y puede conseguir. No conformarse con lo poco es lo que aprendió en sus derrotas y la enseñanza que le dejaron para toda su vida. Yo sí he sido la más disciplinada del mundo y yo creo que confiar en él y creerle, yo creo que eso me llevó a donde, pues a todo lo que gané. Ahora, a sus 51 años de edad, lleva una vida más tranquila, entrena en las calles de 6 a 7 horas, le gusta disfrutar de su casa, le da gracias a Dios por sus caballos, por su padre y su familia y disfruta mucho hacer grandes eventos de ciclismo. Una de las cosas que la caracteriza es su amor por Colombia, que siempre lo ha llevado en su sangre, especialmente cuando ha estado representando a nuestro país en las competencias internacionales. María Luisa, campeona olímpica referente para todos los que vivimos en esta tierra, competidora, humana e incansable, también es paisa. Gracias.